El Ministerio de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, sostuvo una reunión de coordinación con el Director del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro y Teleférico, Manuel Antonio Lachapel. El Director del Cuerpo de Seguridad del Metro estuvo acompañado de su plana mayor y presentó al alto mando militar la situación actual y proyecciones para la lista operacional de esa institución. El Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro tiene por misión establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en todo el espectro de las operaciones del sistema de transporte del Metro y del Teleférico de Santo Domingo con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de este medio de transporte masivo de República Dominicana.